cae helicóptero en san cristóbal un helicóptero ha caído la mañana de este miércoles entre los lomas del peaje o del para que los naranjos en la provincia san cristóbal hasta el momento ha sido reportada una persona sin vida esta víctima fue identificada como el piloto solo andrés negar y maría oficial de la policía nacional el cual volaba ese helicóptero de matrícula civil bel 206 matrícula h i 951 estamos buscando más información sobre este caso que lamentablemente el lutece hoy a esta familia este increíble suceso se produjo a las 10 y 15 horas de la mañana según informó la defensa civil cuyos rescatistas ya están en la zona los equipos de rescate de defensa civil y voluntarios se dirigen a la zona del accidente para ellos hacer el levantamiento aún se desconocen las causas de este siniestro que deja a una persona sin vida hasta el momento ha sido reportada una persona fallecida y repetimos la víctima fue identificada como el piloto solo andrés negar y maría oficial de la policía nacional el cual volaba el helicóptero de matrícula civil bel 206 matrícula h i de hispanoamérica o hispaniola h i 951 lamentamos este suceso que tiene triste a muchas familias hoy las familias que están esperando que llegue con vida lamentablemente el sufrimiento es mayor cuando ven la noticia y se enteran que no lo está qué opinan ustedes de esto de que en sus comentarios comenten compartan este vídeo háganle saber a todos que están conectados con nosotros suscríbase al canal y activen la campanita de notificaciones así cada vez que hagamos vídeos a usted le llega de primero también recuerde seguirnos en las redes sociales estamos en instagram como arroba 829 music y el mío el mío personal arroba adam lester nos vemos en el próximo vídeo